La Molina, PNP interviene casa con 50 malayos presuntamente vinculados a la trata de personas. Ciudadanos de Malasia permanecían en una casa de la exclusiva zona de la planicie. Intervención se dio luego que dos mujeres escaparon y pidieron ayuda a una vecina. La Policía Nacional intervino en la víspera a una casa en la que se encontraban 50 ciudadanos de Malasia, quienes serían víctimas de trata de personas. Según las primeras informaciones, estas personas se dedicaban a realizar llamadas internacionales con el fin de extorsionar. Se trata de 23 hombres y 27 mujeres, quienes permanecían en la casa de la exclusiva zona de la planicie, en La Molina, pero en condiciones precarias. Ellos dormían sobre colchones tirados en el suelo y las ventanas y puertas estaban cubiertas con madera. Durante la intervención policial fueron detenidos dos peruanos que cumplían la función de seguridad afuera de la casa, ubicada en el Girón La Laguna, cerca al Colegio Villa María. PNP, rescate de ciudadanos malayos. El rescate de los ciudadanos malayos se dio cuando dos mujeres escaparon de la casa y pidieron ayuda a una vecina, quien se puso en contacto con la Policía Nacional. Tras ello, los agentes llegaron al lugar junto a personal de la Fiscalía. En la residencia se hallaron computadoras y celulares desde donde se realizaban las llamadas extorsivas. Se informó también que los ciudadanos malayos ingresaron de manera irregular al Perú y que uno de ellos tiene una denuncia por desaparición en su país. PNP traslada a intervenidos a la Fiscalía. Este domingo, a primera hora, la Policía Nacional trasladó a los 50 ciudadanos a la sede de medicina legal en Santa Anita luego de 12 horas de diligencias. Posteriormente, los intervenidos serán derivados a la Dirección de Investigación Criminal, DIRINCRI, para continuar con las investigaciones. No se descarta que a los responsables se les impute los delitos de tráfico de personas y explotación laboral. Este rescate se dio gracias a que dos mujeres lograron escapar y tras recibir la ayuda de una vecina se contactaron con autoridades peruanas. Dos peruanos que hacían el trabajo de seguridad afuera de la vivienda ubicada en Girón La Laguna Cruce con el Colegio Villa María fueron detenidos. Hay como cabinas de call center, están hacinados, en colchones con bolsas y algunos tatuados que serían los cabecillas, indicó el coronel PNP, Walter Ramos. Las investigaciones continúan a cargo del Ministerio Público. Los responsables serán procesados por los delitos de tráfico de personas y explotación laboral.